Bueno, pues esta es una reunión muy importante porque están representantes de Ecopetrol, los proveedores del municipio de Sabana de Torres y el señor alcalde, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, para tratar temas que tienen que ver con las inquietudes que hay en esta localidad por las contrataciones y compras de Ecopetrol, de qué manera se pueden fortalecer los proveedores de Sabana de Torres y que puedan participar en mayor cantidad y proporción en los procesos que se están cumpliendo en esta zona específica del Magdalena Medio. Es buscar la forma en que se pueda en el municipio de Sabana proyectar una mejor participación de las empresas del municipio, ahora que hay bastante actividad en los campos y que con ello también se pueda jalonar todo el tema social, generación de empleo, compras con el comercio local, a partir de que se facilite la participación de los proveedores de Sabana de Torres. Hacemos la claridad, no quiere decir que no estén participando, simplemente se están transmitiendo inquietudes, se están planteando propuestas, se están haciendo sugerencias, Ecopetrol está también manifestando manifestando cuál es el trabajo que ha venido haciendo para ampliar ese grupo de proveedores del municipio de Sabana de Torres.